Aquí estamos como todos los sábados, el señor Carlos García, Dona Rodríguez, Dama José Jiménez, el estimado Ángel Monagas, el tipo más conocedor de la política nacional que hay en esta mesa, y Dario Chávez. Estamos preparándonos para conversar sobre el tema que viene al país en vivo. ¿Podrán mis ortegas convertirse en la piedra en el zapato de la traducción? Pura contención. Yo no sé si es pura contención, pero ¿ustedes alguna vez han tenido una piedra en el zapato? Yo varia. Yo varia, sí. Pero siempre depende del tamaño, Francisco. Y de lo bueno que tenga el zapato, ¿no? Si son de manacho los zapatos. O es decir, que cuando uno se le mete una piedra en el zapato, ¿no es que alguien se la ponía en vivo? No, no llega. Llega, ¿no? Pero Luis Auteca no llegó. Allá la pusieron. Sí, correcto. Y la pusió la misma revolución que había llamado a la caidora. Ahora resulta que su... Pues puedo saber hermano Ferrer, si no me equivoco, ¿no? Diputado de Asamblea. Acabo de señalar que él también... Él es tú, pues, el abogado de la presa. ...cree que el gobierno, con las propuestas de Asamblea Nacional Constituyente. Ya nosotros hemos levantado suficientemente el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo lo que quisiera saber es, si esa propuesta tiene que un final, como el gobierno adquiere, o si por el contrario, ella misma va prácticamente a desaparecer, porque la opinión en contra pareciera ser de humanitaria. Una buena parte de los que un público no me acompaña, en el Tobin tú me señalabas que la primera batalla que deben ganar, que era la batalla de los que un público. Yo creo que también es perdida. Ahora, ¿el grupo que matan en el país estará dispuesto a perderlo todo sin pelear? No, evidentemente que no. Darwin ha hablado mucho, y lo suscribo en todas y cada una de sus partes, del costo de salida. El costo de salida sigue siendo muy alto. Cada vez parece que se está poniendo muy alto. 16 países de Europa pudieran ordenar también la detención de los señalados en el decreto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y eso no es fácil para quienes a través del ejercicio del gobierno han acumulado riqueza, han acumulado poder. Ahora, yo lo que sí quería delimitar era algo, Francisco, Darwin, Damas, Oscar y Ronald. No hay gobierno. Hay una gente que está mandando, que está ejerciendo el poder, pero gobierno como tal no existe. Tal vez... ¿Ingobernabilidad? Hay gobernabilidad. Menos, menos, menos. Si no hay gobierno, no hay gobernabilidad. Hay un ejercicio de gobierno desordenadamente, es decir, no sabemos en presencia de que estamos. Este país está alzado. No, no, pero yo diría, no es que no hay gobierno. En este momento, por supuesto, está en cabo, pero está gobernando la hambruna, que es la que realmente está moviendo la gente con su... O empieza, ¿no? No empieza, pero lo que quiero decir es que formalmente hay quien ejerce el poder de manera formal. Hay un presidente, pero en la práctica ese presidente, ese DCJ, carece de legitimidad. Es decir, ya nosotros en Venezuela no nos extraña nada. Le van a quitar las competencias a la fiscal, le quitan competencias a la asamblea. Ahora, ellos evidentemente que siguen ejerciendo el poder, entre comillas. Yo creo, fíjate, la protesta de la vega, ahora que tú comentas eso, yo sé que me estoy saliendo del tema, Francisco, pero la protesta de la vega ayer en Caracas y de los sectores del oeste de Caracas... No, 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 eso tiene varios días. Solamente que con el control mediático que hay acá, lo vimos nada más ayer. Ayer los colectivos se apoderaron de esa zona a punto de metralla a someter a la gente. Ahora, ¿por qué salieron? Ellos salieron por la constituyente. Mentira, eso es mentira. El hambre... Es porque fue progresivo en la zona, o sea, el Paraíso, Montalbán y la vega. Es decir, Cerro, la vega es Cerro. Cerro, el oeste de Caracas. Yo creo, ante la pregunta inicial, aquí hay tres cosas que están atentando contra la constituyente. Primero, la opinión pública. La opinión pública mayoritariamente está contra la constituyente, o contra todo lo que se llama Maduro. Como decía Montalbán, ayer la gente de la vega no salió contra la constituyente, salió contra Maduro. Así es. Porque los tiene padeciendo, hambre, perderon su calidad de vida, o si la tenían. Entonces, la opinión pública está alzada. Hay un alzamiento interno. Cada día aparecen más figuras que están en desacuerdo con la constituyente. La más emblemática, por supuesto, por su cargo es Luis Osterga. Pero fíjate cómo Gabriela Ramírez, que fue leal, no solamente critica a la constituyente, sino que renuncia a su cargo en el TSJ. Y vienen nuevos pronunciamientos. Y ella se lleva a los cuatro que estaban con ella en su grupo. Y hay un tercer frente, el frente internacional. Esas sanciones que la Unión Europea va a colocar contra funcionarios políticos y magistrados, les genera el costo de salida. De los tres, ¿cuál más le preocupa al gobierno? El último, el frente internacional, porque están acorralados y no van a tener salvación. Ningún país va a querer de buena gana aceptarlo, cobijarlo. Pero el que más le preocupa es el frente interno. Y es el que puede hacer que el gobierno recule. Pero, ¿cómo se alimenta ese frente interno? Con el primero que mencioné, la opinión pública. En la medida que la opinión pública incremente su presión nacional e internacional, van a seguir ocurriendo deserciones dentro del oficialismo que al final pueden generar que Maduro recule con la constituyente y a través de cualquier subterfugio legal suspenden el proceso que a todas luces es ilegal. Vamos a correr una roduría. ¿Tú crees que el gobierno tiene perdida la pelea en la opinión pública? En la opinión pública la tiene perdida, pero no de forma determinante. Ellos pueden seguir adelante. Es más, si nosotros no vamos al escenario de la OEA, de la reunión del miércoles pasado, nosotros vimos cómo el gobierno, en apariencia, estuvo dispuesto inclusive a sacrificar la Asamblea Nacional Constituyente. Porque la propuesta que llevaba antigua como segunda propuesta, el cuerpo fundamental de ella era precisamente eso, el retiro de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, el gobierno está clavo que pudiera tener que retirar esa propuesta. Ahora, mientras no sea combinado por la opinión pública, por los actores y los factores del poder, ellos van a seguir avanzando. Ahora, ¿están realmente avanzando? Pareciera ser que no, porque lejos de sumar voluntades en función de ellos, más bien lo que se está haciendo es un flanco. Eso está muy bien. Y si no es la Asamblea Nacional Constituyente, entonces, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después de qué? De retirar la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué lecciones han ido? No, bueno, ayer fue muy clara la fiscal, sobre todo en el programa, que le bombardearon con Vladimir Villegas. La radio a las seis de las seis. Pero, es muy clara. Perdóname decir una cosita, le bombardearon, pero resulta que después de eso, las cuestiones de petición que hicieron, mucho más que lo que Vladimir tiene... Porque, bueno, porque, no sé, parece que la política comunicacional es muy torpe, ¿no?, dentro del gobierno. En este momento se está cometiendo una gran cantidad de errores. Pero la fiscal fue muy clara con decir, bueno, tres puntos. Bueno, quitar el tema de la constituyente, sacar del tema político nacional, el tema, por supuesto, de llamar a elecciones, elecciones presidenciales, evidentemente, ¿no? Y, por supuesto, hacer todo lo posible para que haya un acercamiento y un diálogo del país para evitar la situación de conflictiva y de guerra que tenemos en este momento. Muy claro, muy claro ha sido... ¿Qué va a pasar después? Bueno, a ver, sería un costo muy alto político que tiene Maduro. Si, por supuesto, este es perpétuo llamado la constituyente, evidentemente que no, que tiene más del 85% en contra de esa propuesta dictatorial o hacia una dictadura, pues, reconoce ese factor. Pero, bueno, aquí hay que darse cuenta, ya yo voy a terminar con esto, es que nosotros tenemos que un carácter de evitar la guerra que se nos viene encima. Es decir, de ese Darwin hay un costo de salida, evidentemente, cada día hay un costo de salida más grande para ellos, pero hay que buscarle una puerta para que ese costo de salida se lleve a cabo, porque, a ver, así no nos podemos mantener hasta diciembre. Tenemos que buscar una respuesta inmediata y una salida inmediata a esta crisis que estamos viviendo. Lo que sí es cierto, Francisco, y es lo que yo creo que, por mucho que el Frente Internacional esté avanzando y trabajando, porque yo creo que más adelante con la reunión en Cancún se van a determinar algunas cosas, yo me imagino que eso se esté negociando a ese nivel, no es menos cierto que la verdad es que somos nosotros, los venezolanos, nuestro accionar, nuestras instituciones, la Asamblea Nacional, y todos nosotros quienes podemos ejercer de verdad la fuerza necesaria para que este gobierno pueda salir y, por supuesto, yo estoy de acuerdo con Damaso de que hay que dejarles una puerta, una puerta que sea la vía de salida, pero que el costo cada día que pasa se hace más alto. Ayer escuchaba yo al Magro, o anteayer, conversando con Fernando del Rincón y él decía que también es definitivo todo lo que se pueda hacer en Venezuela, porque mucho puede ser la causa internacional trabajando en función de resolver este problema, pero que dé en manos de los venezolanos la solución final a este conflicto que se está viviendo en el país. Perfecto, con este último vamos a ir a una pausa y un instante regresamos con ustedes. Gracias. Gracias.